Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Intro Verso uno. Bajar intensidad. Verso dos. Coro. Interludio Verso 3 Coro Interludio Bajar intensidad Puente 1 Puente 1 Puente 1 Subir intensidad Puente 1 Instrumental Entra batería Coro Subir intensidad Subir intensidad Coro Coro Toda la banda Refrain Coro Coro Bajar intensidad Coro Coro Moro Puente 2 Final Puente 2